Hola Acuario, bienvenidos a mi canal, soy tu Madre Lina Gemayao, loco, como todos me conocen, bienvenidos. No creo en las casualidades, como todos ya saben, pienso que si estás aquí es porque el universo, tu guía protector, ese ángel o arcángel en el que tú crees y tienes mucha fe, te ha guiado hacia mí, para que tú puedas entender qué está pasando en tu vida, para poderte ayudar de algo, prevenirte, cuidarte, ¿viste? Entonces, recuerde de mucho Acuario, que son muchos de ustedes, esto es para el signo de Acuario, no para ti en particular, pero si estás interesado en una tirada privada para ti, contáctame al signo de 1-956-202-2420 y puedes tener tu tirada privada para ti, bajo tu nombre. Pero para todas estas personas que no tienen la economía y no lo puedan hacer, este video es totalmente gratuito para ti, para que lo puedas interpretar, para que lo puedas escuchar 10, 20, 30, 40, 50 veces estos 35 minutos y busques en qué parte de este video, que es totalmente gratis para ti, busques la ayuda que necesitas. Porque si tu guía protector o ángel de la guarda te guió hacia mí, es porque tú necesitas ayuda o necesitas saber algo, o el universo quiere de que te des cuenta de algo importantísimo en tu vida. Llegaste a ese lugar correcto, llegaste a ese momento correcto y estás en el canal correcto para ti, el universo te trajo por algo. Así que mis amigos y mis suscriptores y mis aigados, vamos a decretar en el día de hoy que necesitamos oportunidades. Vamos a decretar una buena vibra de éxito, de salud, de estabilidad para todos ustedes que me están escuchando en el día de hoy. Que los dumares, que la Virgencita y los santos me los acompañen y me los ayuden siempre. Y habiendo dicho esto, como siempre digo, una buena espiritista tiene que cantarle a los muertos y a los cercos y a los espíritus para que hagan presencia o hagan autos de presencia en esta misa, en esta mesa, para ti. ¿Viste? Para que tú puedas escuchar, no leer cartas. No, para nada. Leer cartas leen muchas personas en YouTube. Para que tú puedas escuchar una tirada de cartas verdadera para ti. Una predicción verdadera para ti, Acuario. Algo que te va a traer un cambio y va a marcar un antes y un después definitivamente positivo en tu vida. Que va a traer ese cambio que tanto tú le estás pidiendo a Diosito, a tu alcance San Miguel. Que tanto tú le estás pidiendo a todo lo que te acompaña y te protege. Así que, bienvenidos al canal de Marina Yemaya y vamos a comenzar tu tirada de tarot. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a como quiera. Que me asista y ayude poquito a poco. Dice misericordia, caray. Dice, llamo, llamo, llamo a mamá y no viene. Llamo a la negra Tomasa. Llamo a mamá Rufina. Llamo a esa criolla que llegue, que llegue, que llegue, que llegue poquito a poco. Dice misericordia. Todos los días de este mundo. Dice, la misericordia divina va a ser así para ustedes. Dice misericordia. Dice también, salud, estabilidad y prosperidad. Cuando una madre llora por sus hijos, ay Dios. Dice, la reina del mundo, caray. Se fea esperanza, dice caridad. Dice, donde se fuma el fenómeno más lindo del mundo, dice, caray. Dice, donde se unen todas las aguas, caray. Dice misericordia, donde se une el agua del sol del cielo, donde se une el agua del mar y donde se une el agua del río, caray. Dice, donde lluvia cae del cielo. Dice, donde el sol nace, pero nace, ¿por qué te digo el agua del sol? No es el agua, es el arcoíris, que es el tratado tan grande y tan maravilloso que hizo a los dumares con nosotros, los seres humanos. ¿Viste? Así que vamos a pedirle a los dumares, vamos a pedirle a Zambi un cambio en la vida de todos nosotros hacia el éxito. Vamos a aceptar las cosas buenas en nuestras vidas, acuario, para que puedas entender que necesitas un cambio. Y habiendo dicho esto, comenzamos la tirada del tarot. Dice, Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser que llega de lo infinito, dice, a pato lo malo vencer. Si a tu puerta llega el ser implorando paridad, ay, no te la niego, mi hermano, dice, Dios te lo para. Dice, misericordia, todos los días del mundo, sí, señor. Si Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser que llega de lo infinito, pato lo malo vencer. Si a tu puerta llega el ser implorando caridad, no te la niegue, mi hermana, a los dumares te lo para. Santa Clara, dice, bendiciones todos los días del mundo. Dicen, Zambi arriba y Zambi abajo. Dice, Zambi por los cuatro costados. Dice, Sala, Malepum. Dice, Malepum, Sala. Dice, si agua no cae, dice, maí no crece. Dice el alumno del espíritu. Y este es el primer mensaje que tiene para ti. Si agua no cae, dice, maí no crece. A las personas que quieren éxito, es que salir a buscarlo. Dice, a tu casa no va a llegar nada. Si tú no sales a buscar lo que tú necesitas, acuario. Porque aquí hay personas que te tienen estancado. Aquí hay personas que te quieren ver solo. Aquí hay personas que disfrutan que te sientas preocupada o preocupado. Aquí hay personas que te quieren ver enfermo, acuario. Aquí hay personas que están trabajando durísimo la magia negra para verte con situaciones, con problemas de pareja, para verte discutiendo, para verte desesperar. Aquí hay personas que te quieren con deudas. Acuario, se puede enterar de una verdad muy grande que va a salir a la luz, pero te puedes enterar por una persona que no te lo va a decir de la mejor manera. Porque viene con malas intenciones esta persona. Esta persona no te va a decir la verdad por buena o por bueno. No. Te va a decir la verdad nada más que para disfrutar la cara que tú vas a poner. Así que cuídate de todas estas personas malintencionadas. Porque a pesar de haberte querido hacer tanto daño, yo veo un signo de acuario que tiene que cuidarse mucho la salud. ¿Viste? Aquí hay personas que te quieren enfermar de la piel. Aquí hay personas que te quieren enfermar de la mente. ¿Ves? Que tu mente te traicione, que te quieran ver deprimido o desesperado para que puedas cometer errores, para que partas por la primera, para que te la pases enojada, molesta o molesto con todo el mundo, para que pierdas el trabajo o para que pierdas tu relación, tu estabilidad. Si has pasado por todo esto, Acuario, déjame decirte que has vivido todo el sorbo de tu vida. Has vivido las cosas malas porque te has metido en las... Has recibido la brujería. Tú has sido partícipe de este hechizo que te hicieron o de este macuto o de este mazango, como le quieras llamar, es una enganga. Tú has sido trabajado grandemente para no lograr el éxito, para no salir adelante y para tener muchas indecisiones en tu vida. Que te voy a decir algo, desgraciadamente, Acuario, aquí hasta tu mamá, tu papá, por esas familias de sangre o casas religiosas te dieron la espalda por tu posición. ¿Qué pasa? Que cuando el signo de Acuario está siendo trabajado, el signo de Acuario se me puede volver bastante escéptico. Puede perder la fe, puede perder muchas cosas en la vida. Así que, ¿qué quiere decir esto? Dice la luz del Espíritu, dice Francisco C. de Rayo, todos los días de este mundo, que usted no me puede perder la fe jamás en la vida. Que usted tiene que agarrar a los muertos y a los santos porque usted ha estado en el lugar donde usted está porque usted ha tenido a estos muertos y a estos santos. Dice que usted no puede vender una cosa por hacer otra. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú siempre has atendido a tus muertos, síguelo atendiendo de la misma manera cuando corona santo. Porque quizás usted se olvida de los muertos y empieza a atender a los santos. No, señor, hay que seguir atendiendo a los muertos de la misma manera que usted los ha tenido acostumbrado. Porque si usted no hace eso, usted vive los sorbos de ese y está. Porque los muertos te lo van a complicar todo. Porque recuérdate siempre que el Q para el Ahocha es muerto para el santo. Y el santo para Ifá. Así que son tres cosas, son tres saberes, son tres conocimientos, son tres poderes muy importantes, pero cada uno viene atado al otro. Así que quien sabe un poquito de religión, sabe que quien no tenga a los muertos contentos, quien no tenga a los muertos bacheches, su santo se vuelve un carvario. Y de llavos usted pasa mucho trabajo y muchas necesidades. ¿Verdad? Como hay muchas madrinas que te ponen muchísimas talanqueras para que usted pase trabajo y usted no pueda salir adelante. Así que hay que buscar ayuda para que usted pueda encontrar una casa religiosa verdadera. Donde me dice, usted no puede matar cucarachas. No sé por qué me está diciendo el muerto que usted no puede matar cucarachas. Y si tiene santo hecho, usted sabe que Yemayá O'Chun le prohibió a usted matar cucarachas. Aquí me habla mucho también de la bendición que tiene Yalorda en su vida. Dice Máfere, Fumar y arregla. Espíritu de las dos aguas. Que trabaja lo mismo con mamacholas, pero trabaja lo mismo con madre agua. Aquí hay que tener mucho cuidado con una persona que se cree muy sabiondo, un espiritista o palero que viene y te enseñó muchas cosas grandes pero va a traer un gran osobo en tu vida si no lo trajo allá donde se te van a cerrar los caminos el doble de lo que lo tiene. Porque usted tiene un pellizco del universo. Usted tiene un pellizco del ser supremo que se llama Dolor de Humano y para usted se llama Zambi si usted está rayado. Aquí me hablan mucho de que la persona no duerme bien. La persona sufre de muchos dolores en los huesos por castigo divino. Aquí hablan mucho de trabajo con rompehuesos. Usted lo tiene en su nombre con una foto en una cruz de rompehuesos montado en una ganga puesto en una canilla para que tengas una idea como me lo está mostrando el muerto. Una ganga muy grande donde en esta casa donde usted visita puede haber una Santa Bárbara o un San Lázaro grande son devotos de uno de estos dos santos o de Siete Rayos o de Cubayende. Aquí me habla que hay que cuidarse mucho la piel. Aquí la persona tiene que cuidar mucho a quien mete en su casa porque le puede robar porque le puede estafar. Aquí la persona tiene que cuidarse mucho los huecos, los orificios en su cuerpo. Aquí la persona tiene que ser higiénica. Aquí la persona no puede estar con nadie malagradecido. Aquí la persona regresa porque necesita pedir perdón. Dice, hay personas que regresan a tu vida, hay personas que el que se va regresa por necesidad. Aquí te la has pasado ayudando a tu hermano, te la has pasado ayudando a tu mamá, te la has pasado ayudando a muchas personas que no te agradecen nada. Hay personas que dicen que no te han pedido nada y así contesten malagradecido. Aquí hay personas que deben de cuidarse de problemas de rodillas. Hay personas que tienen que tener cuidado vivir un chisme o un desprestigio santoraro religioso. Aquí la persona lo pueden abochornar. Así que cuidado con los bochornos religiosos. A la casa que tú llegas, mira, calla y si no te gusta, vete. Dice la luz del espíritu que el perro tiene cuatro patas pero agarra un solo lado y yo te veo agarrando demasiado lado. Y dice, tú puedes ir por un solo camino porque tienes tantas opciones porque estás pensando en tantas opciones. Si tú sabes lo que tú tienes que agarrar. Si tú sabes por donde tú te tienes que ir porque estás escuchando a esa persona que es cola. Dice que es cabeza no es cola. Y si tú escuchas una cola pues usted siempre va a tomar malas decisiones en su vida. ¿Quién es esta persona que me ha tenido que dormir hasta en la calle? Porque dice la luz del espíritu usted se lo han quitado todo en esta vida hasta los deseos de vivir. ¿Quién es? Aquí Malfere fue un esgum de una pareja de usted que murió. Dice que este espíritu viene dándole a usted una suerte. Dice la luz del espíritu que aquí hay un espíritu de un enfumbe. ¿Verdad? Que esta persona murió trágicamente. Es posible que esta persona sufrió un accidente o no sé atentó contra su vida. Esto fue algo trágico. ¿Verdad? Algo que no estaba esperado. Esto fue algo no sé una enfermedad de COVID que se me murió con falta de aire. Él no esperó corirse. Él esperó tener el tiempo para poder arreglar los problemas de papeles. Casa que te puedan estar quitando ahora en estos momentos su mamá o su hermana que puedan estar en guerra con usted. ¿Qué te parece? Aquí hay que cuidarse mucho de la guerra de papeles porque hay personas que se quieren quedar con lo que es suyo. Aquí hay personas en esta tirada de cartas que tienen que tener mucho cuidado porque hay que quitarse la venda de los ojos. Hay una persona que visita tu casa que se hace hacer familia que se lleva bien contigo pero te está apuñalando por la espalda. Es bien traicionera. Es una persona que cada vez que sale de tu casa lleva y trae hacia otra casa que te está haciendo daño a ti. ¿Ok? Va nada más que a buscar información. Así que sácame a esta persona completamente de tu casa para que tú veas cómo tú vas a vivir mejor. Aquí me habla de un niño o una niña que se me cae constantemente. Una persona que puede estar pasando problemas como de apetito que no está comiendo bien que te empezó a preocupar porque no duerme porque te está hablando cosas raras como que ha visto cosas raras o que se siente raro o no quiere dormir solo en el cuarto. ¿Quién es esta persona que está pasando por esto con sus hijos? Busca ayuda porque la necesitas urgentemente. Déjame decirte que en tu casa hay muerto oscuro. Sí, señor. Aquí me habla de oportunidades y proyectos que tú has querido. Aquí lo primero que tú tienes que hacer déjame decirte, Aguario que tú tienes un enfumbe un espíritu que trabaja después de las 12 de la noche. Espíritu ¿verdad? Que viene todos los días de este mundo hijo de siete rayos hijo de la palma hijo de changó un espíritu que viene con un pañuelo colorado en la cabeza un espíritu que dice no te creas que changó eres tú que changó soy yo aquí la candela soy yo usted no tiene que estar buscando ese problema con nadie porque usted puede llegar a ser en un momento determinado muy problemático porque se cree que todo se lo sabe hay que tener mucho cuidado con esto porque esto te puede traer muchas situaciones en un momento determinado la autosuficiencia ¿ok? porque si aquí hay cosas buenas pero también hay que decirle las cosas que le están haciendo daño a usted para que usted lo cambie usted no puede ser autosuficiente usted tiene que ser humilde déjate a las personas hasta un niño chiquito te puede venir a dar una ayuda y salvarte y cuando cometas un error aprende a pedir disculpas aquí habla mucho también de las pesadillas que está sufriendo el signo de acuario que sabes que tomaste una mala decisión pero no sabes cómo arreglarlo quizás tomaste una mala decisión con respecto a un tipo de madrina o padrino no sé casa religiosa y estas madrina y estas padrinos no te perdonaron se alejaron y te sacaron de la casa religiosa aquí habla también donde hay personas ¿verdad? que eso no está bien hecho déjame decirte porque cuando la persona se equivoca uno debe de perdonar a esa persona porque tú no te puedes acostumbrar a acuario es equivocarte y que siempre tus padrinos te vayan a perdonar porque no va a suceder así va a llegar el momento donde te van a dejar solo y vas a tener tú que enfrentar las consecuencias porque yo a mi madrina si a mi madrina le gusta el café con leche el café con leche no le falta y si a mi madrina le gusta tomar su cafecito a las 6 de la mañana pues yo trato de ayudarle en lo que yo pueda ¿viste? porque es como mi madre es como mi mamá como a mí no me gustaría que a mi mamá le falte a mí no me gustaría que a mi madrina le falte nada porque yo soy un hijo o una hija religiosa para ella y quisiera comportarme no que me quiera por mi dinero sino que me quiera por las atenciones que yo pueda tener con ella como si fuera mi mamá ¿viste? porque para acá mi mamá en la tierra y mi madrina del otro lado porque es algo que usted escoge es la posibilidad que tiene el signo de acuario en escoger la persona del campo del mundo religioso que usted quiera aquí me habla mucho de un negro que cuando habla gaguea ¿quién es? aquí hay una persona que se pueda llamar Pedro o un espíritu que se pueda llamar Pedroso ¿quién es? aquí mucho cuidado con la religión de un hombre blanco, rubio de ojos azules o verde tiene los ojos claros porque tiene los ojos que lo saben y lo cierran esta persona es viva aquí me habla mucho de cuidarse de los chismes de los bretes pero también de problemas en el trabajo que te puedan estar poniendo una trampa para sacarte para botarte cuidado con la pareja con la que tú duermes porque te puede robar te puede estar preparando tremenda trampa puede poner un negocio todo a nombre tuyo y toda la deuda va a ser a nombre tuya y usted se va a tener que quedar pagando la gallarie o al impuesto donde usted debe ese dinero cuidado con las tarjetas de crédito cuídela porque hay personas que te pueden agarrar esa tarjeta de crédito y usted tiene una deuda sin saberlo dice que aquí la persona vive verdad de espejismo cuidado con el espejismo usted cree acuario en la persona que verdaderamente o que de verdad te demuestre que tú eres importante en su vida que hay que tener mucho 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 cuidado con la falsedad viste porque como todo es que se va regresa pero cuando regresa no es lo mismo que cuando comenzó porque ya esta persona te hirió porque ya esta persona te ofendió porque ya esta persona hizo cosas que verdaderamente te dolieron entonces ya cuando esta persona regresa usted la perdona porque tiene un buen corazón pero no olvida y es lo que sucede todo el mundo quiere que vuelva a ser lo mismo y no va a ser lo mismo jamás algo que se rompe cuando usted lo arregla no queda igual nunca nunca más aquí la persona tiene que ser devoto la virgen de regla aquí la persona tiene que cuidar mucho a Yemayá tiene que tener a Yemayá y Oshun en el mismo lugar dice la luz del espíritu aquí la persona tiene que cuidar mucho las aguas ok hay que cuidarse mucho de los vientos de los aires aquí la persona es muy devoto a la santísima virgen de regla o a Oshun y a Lodde aquí la persona me cambia de amargo para dulce aquí la persona un día está mal y otro día está bien aquí la persona cambia su humor con facilidad aquí hay personas a tu alrededor que te tratan bien un día y otro día te tratan mal un día te quieren en su casa y otro día te botan o viceversa un día tú quieres a esta persona en tu casa y otro día tú lo botas y no sabes por qué dice un día te sientes bien con esta persona y cuando regresas con esta persona pues ya no lo quieres en tu casa lo quieres para afuera lo quieres botado lo quieres en la calle pero cuando está en la calle lo extrañas eso se llama religioso eso es religión eso es trabajo de brujería que se tienen que romper aquella atadura religiosa para que usted pueda ser feliz y encontrar la felicidad aquí me habla mucho de oportunidades de cosas por las que tú estás trabajando o abogando no sé que tú estás pidiendo un préstamo si estás buscando una compra o una casa o rentas una casa o no sé que tú estás haciendo con tu vida pero te has tomado un tiempo para pensarlo principalmente porque no te sientes bien de salud como que te buscaste es una vacaciones como que te retiraste un poco de las personas para encontrar la paz para reencontrarte a ti mismo acuario habla mucho también de una persona lejos de ti una persona que tuvo una relación contigo una persona que quizás tuvo algo muy bueno contigo que comienza a extrañarte que comienza a brindar ayuda que comienza a buscarte que quiere tener una conversación contigo una verdad que va a salir a la luz y puede hacer que tú cambies mucha opinión que tú tienes de estas personas pues aquí hay un gran cambio que se acerca cada vez más a ti y cada vez más rápido y no lo puedes evitar viene con sorpresas viene también con buenas noticias pero viene con malas noticias también así que hay que saber hacer esbo para quitarte la lengua a la vista hay que hacer esbo de lengua aquí caballero hay que buscar esbo aquí hay que hacer esbo la persona porque no te sueltan aquí la persona debe prepararse para saber la verdad hay una verdad que tú no tienes conocimiento de esto hay una persona que se alejó de ti por chisme una persona que se alejó de ti porque le dijeron que tú no servías porque le dijeron que tú eras una persona infiel porque le dijeron que tú le estabas siendo deshonesto o porque tú la querías por interés no sé cuál fue el chisme que le metieron a esta mujer o a este hombre que se alejó de ti y que está comenzando a pensar nuevamente en ti y en buscarte y hablar y aclarar esta situación no sé si eres tú o una pareja pero lo van a hacer aquí hay cosas que se aclaran y de verdad es que van a salir a la luz aquí habla mucho también de que las personas del signo de acuario no se puede buscar religión por dinero esto no es un negocio te lo estoy diciendo la religión no es un negocio se nace para ser religioso se nace para tener este don y se nace para servir a las personas esto no es un negocio uno va a la religión por salud y porque te den oportunidades recuérdete siempre bien que hay un un signo que habla mucho que si agua no cae más y no crece si usted no le pide a Dios y si usted no le pide a los santos y si usted no hace verdad porque eso llegue nunca va a llegar nada bueno o positivo a tu vida tú tienes que buscar lo que tú necesitas porque aquí dice en la Biblia que el de sudor de tu frente tú buscarás lo que necesitas del cielo solo cae agua centella trueno y relámpago y esa es la ira de Santa Bárbara bendita esa es la ira de Dios cuando se enoja con nosotros los seres humanos lo que manda para abajo es mucho así que nosotros tenemos que pedirle las manos y alzarlas hacia arriba y decirle misericordia ten misericordia de mí yo me equivoqué lo reconozco perdóname dame ayuda a siete rayos porque yo necesito que tú me ayudes yo fui un marijo yo me equivoqué con mi madrina yo hice las cosas mal pues yo necesito que me ayudes ¿entendiste? y de esa manera siete rayos te puede brindar la ayuda que tú ocupas ¿ves? pero uno no va a la religión por dinero así que todo el que piense que está en la religiosa porque esto es un negocio y porque va por dinero son todos los religiosos de muchos años que se están muriendo ahora mismo ¿y por qué tú crees que Cubayén de San Lázaro Bendito viene bendiciendo ahora a todo el mundo y está con todos los seres humanos porque San Lázaro Bendito es un látigo en la mano es lo mismo te cura que te sana que te enferma porque te lo mismo trae la salud que la enfermedad él va a ser justo con los seres humanos justo con lo religioso religioso que coja esto para la religión para para enriquecerse la religión cuando uno hace santo por salud porque cuando uno hace cosas religiosas la hace porque la necesita y posiblemente no tiene ni un pan para ponerse en la boca y por eso yo hago estos videos para ustedes para que se salven y para que aprendan que la religión no es por dinero no es menos hecho que las personas que nos dedicamos a esto cobramos por lo que hacemos porque los santos así lo mandan viste pero una cosa es cobrar un dinero por hacer un santo y otra cosa es enriquecerte por hacer el santo son dos cosas diferentes tu bendición no va a ser la misma que la mía verdad no porque yo cobro lo que yo quiera por mi trabajo claro que sí por allá arriba existen los dumares y sabes que esa persona que tocó la puerta de tu casa tenías que haberse lo hecho posiblemente hasta de gratis porque tú tenías la economía y ellos te han dado el dinero para hacerlo tú sabes lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer como religioso y olor dumar está ahí viviendo aquí habla también de personas a tu alrededor que chismorretean que hablan mucho de ti hay que cuidarse mucho en la lengua en este signo hay personas que están hablando muy mal de ti hay personas que te están poniendo muy mal verdad y puedes vivir un gran bochorno acuario al extremo donde este signo puedes vivir hasta en la calle si no has vivido ya aquí has agarrado una muy mala racha vamos a ver en el trabajo en la economía en el presente en el dinero el signo de acuario cómo te está yendo tu economía acuario tu dinero y lo que es la plata en la vida el signo de acuario vamos a ver tu trabajo a ver wow acuario en el trabajo va a haber el nacimiento de algo nuevo en el trabajo te pueden hacer una propuesta últimamente va a haber muchos cambios laborales van a haber muchos despidos también van a despedir a bastantes personas no te preocupes que muchos problemas legales van a llegar a su conclusión algo que se termina ves hay una discusión que se termina creo que tienes pensado como que hacer un viaje para aclarar algo sobre un robo de papeles de documentación de algún tipo de herencia que crees que te hicieron trampa pues tú lo vas a ir a aclarar vas a conversar con una persona muy egoísta así que cuidado con esto esta persona nada más piensa en él o en ella misma pueden ser hasta familias con la persona que se va a aclarar esta herencia vas a sufrir una traición de esta persona con la que tú vas a aclarar algo no sé qué viaje tú tienes pensado hacer acuario a dónde piensas y qué propiedades dejaste en otra tierra o qué propiedades te como que fue como una herencia te heredaron o algo así o un testamento que hizo alguien y es posible que alguien te lo quiera robar quitar te está poniendo mucho entorpecimiento te está mintiendo y te vas a dar cuenta de la traición acuario vive tres traiciones habla de llanto habla de mucho llanto habla de mucho dolor habla de mucha tristeza habla de una persona que está cansada ya de de sufrir en el amor está cansado de sufrir en que las personas en el trabajo le hagan trampa le echen brujería hay mucho polvo hay mucha brujería aquí en estas cartas en lo que es el empleo el dinero y la economía fíjate que aquí no hay ninguna carta de prosperidad todas las cartas que me están saliendo acá es cuidado con brujería en la puerta de la casa mucho estancamiento muchos problemas de papeles muchos problemas de documentación muchos problemas en el trabajo pero dicen que problemas que van a llegar a una conclusión que se terminan pronto así que guarde dinero si tiene que guardar y si guardó dinero le va a servir para toda esta situación aquí me habla también donde la persona está estancada donde la persona no sabe qué hacer donde la persona está muy indecisa donde la persona escucha todo lo que le dicen pero que no le presta atención a nadie donde la persona cree que todo se lo sabe pero muere como la que no sabe tú no le puedes decir a la gente que tú sabes de todo escucha tu mensaje escucha ese consejo Acuario porque te puede ayudar aquí va a venir una persona que no va a saber quién tú eres Acuario y te va a poner las pilas te va a saber qué está pasando aquí hay alguien porque los muestros se van a encargar de que te des cuenta de lo que ha sucedido en tu vida viste de lo que está pasando en tu vida y quién te está mintiendo y quién no y con quién tú has sido injusto y quién ha sido injusto contigo pero recuerde siempre que los hijos son los que buscan a los padres no los padres a los hijos así que ustedes saben lo que tienen que hacer llegó el momento de conversar llegó el momento de arreglarse con su madrina o padrino llegó el momento de bajar la cabeza y de ser humilde Acuario ser muy humilde porque con la vara que tú midas serás medido aquí habla de alejamiento te alejas de un trabajo te alejas de una persona te alejas de algo de papeles te alejas porque ya no aguantas más veo mucha desesperación en ti como que los trabajos se han alejado como que se han alejado las personas como que se han alejado la buena suerte como que sientes que tu vida está atrapada en algo y que no logras salirte en un futuro Acuario futuro cuidado con robo ya te lo dije desde un principio esta carta de robo te ha salido tres veces cuídate con el robo cuídate de personas quienes quien tú metes en tu casa aquí tú estás en espera de un cambio un cambio económico totalmente quieres un cambio económico en tu vida sientes que hay estancamiento sientes que andas para atrás y para adelante un día hay mucho otro día no hay nada te veo como reclamo como que le reclamas a tus padrinos algo como que tú estás enojado o enojada como que te sientes molesta pero uno siempre cuando uno reclama tiene la verdad en la mano así que hay que saber cuando uno tiene la verdad habla mucho también de conclusiones habla mucho de cura de la enfermedad habla mucho de éxito en un futuro habla mucho de problemas que se resuelven habla mucho de que vas a la guerra vas a pelear por lo que te pertenece por esos papeles por esa herencia por esos documentos por algo que tenga que ver con papeles aquí veo una guerra legal veo una guerra entre familias porque vas a luchar por lo que te pertenece también vas a luchar por mucha justicia en una corte hay personas que te están difamando hay personas que quieren quitarte dinero o te pueden estar poniendo una demanda acuario para quitarte dinero o tú lograste una demanda por tu salud no sé pero hay algo de esto aquí si estás más interesado en aclarar esto pues busca una tirada privada aquí habla mucho de preocupación estás muy preocupado acuario porque notas que tu vida no cambia hay mucha preocupación porque una mujer se olvidó de ti o se salió de tu vida o ya no te ha buscado más hay muchos chismes alrededor de esta situación muchas cosas religiosas esta mujer es religiosa tú puedes ser una madrina o un padrino aquí habla mucho de una propuesta debes de buscar a estos padrinos debes de arrepentirte acuario si quieres que tu vida tome un camino correcto y cambien tantas cosas malas que te están sucediendo aquí aquí está pasando algo que debes de arreglar quizás tú sientas de que ¿por qué tengo que ir yo si se equivocó fue la madrina? porque usted es el hijo usted tiene que tener una conversación con esta persona aquí hay una guerra religiosa pero al final de todo esto tú vas a terminar con éxito va a haber conclusiones de los problemas se van a arreglar van a tratar de llegar a un arreglo aunque quizás ya no sea lo mismo pero va a haber un cambio en la manera que tú miras las cosas va a haber un cambio en la forma en la que esta persona te mira te observa y eso está muy pero muy pero muy bien ¿ok? dice que la bendición de los Dumares dice que la bendición de Zambi siempre te acompaña y siempre te acupare aquí hay ay Aguario pero tú no puedes más con tanta brujería encima de ti hay tanto cansancio hay tanto desvelo hay tanto sufrimiento hay tanto pleito discusión aquí nadie se pone de acuerdo esto es una guerra por dinero esto es una guerra por oportunidades esto es una guerra lo que hay aquí donde si no Aguario tiene que decidir ¿viste? y comportarse más humilde y hablar un poquito más con Dios hablar un poquito más con tu santo y enseñarle y expresarle que es lo que tú sientes verdaderamente porque aquí hay personas que se ven como ambiciosas hay personas que se ven que todo lo quieren para ellos que no comparten nada contigo o tú no compartes con ellos así que hay que pensar un nuevo comienzo ¿viste? aquí la persona puede tenerlo todo o lo puede vender todo aquí hay muchas personas que se recuestan a ti definitivamente el regreso del éxito viene a ti aquí hay un regreso de éxito hay un regreso de oportunidades pero la persona tiene que pensar muy bien lo que va a hacer por quién va a decidir y si va a abogar por tomar las riendas de su vida buscar su casa religiosa conversar con su madrina o su padrino donde usted se rayó donde usted hizo santo ¿verdad? ver nuevas oportunidades Acuario porque usted necesita resolver problemas inconclusos de tu pasado si tú no arreglas eso no llega esa sorpresa ni esa buena noticia no vas a salir de ese estancamiento porque aquí hay personas verdaderamente es el universo quien está conspirando en contra de tu vida necesitas buscar el perdón de esta persona necesitas buscar aunque tú creas que no necesites el perdón búscalo para que tú encuentres un freno para que ya separe todas estas malas rachas que tienes encima de ti y que ese espíritu de ese enganga de ese perro de prenda entienda de que tú estás arrepentido y que tú vienes en la búsqueda en la búsqueda de tu recuperación religiosa ¿viste? de tu madrina de tus padrinos etcétera etcétera aquí la persona si debe un tambor o un chivo o un carnero no sé si le deberás el animal del ángel de la guarda de tu madrina o deberás un tambor o algo dice págalo para que las cosas te mejoren ¿ok? sé que la bendición de los tumores siempre esté con ustedes que la bendición de Zambi siempre me los acutare y me los acompaña por el lugar correcto ¿ok? los amo y me los acutare y me los acutare